muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de overwatch no tengo que decir nada como ya sabéis como ya sabéis hoy se viene con brigitte vamos a vamos a hacer una partida con la con el aspecto piedra que lo daba en el evento semanal el próximo creo que se vendrá eco vale porque no me está tocando ninguna de genji ni de anso ni de otra del evento no me está tocando ni una legendaria así que la próxima seguro que será eco y quizás sombra vale pero en principio bueno espero que disfrutéis de la partidita de las partiditas si os gusta que deis like que compartáis y que os suscribáis para que pueda atraer más contenido de overwatch y para que el canal llegue a más personas os agradezco el apoyo que le deis al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós vale me toca como siempre una partida empezada no pero bueno vamos a hacerlo con brilli ya que está empezado da igual un minuto más que un minuto menos vamos a ver si somos capaces de defender esta partida en la cual nos han metido empezada y miedo me da siempre que hay una partida empezada es que el payload se mueve como un tiro de rápido y si se muere como un tiro de rápido es que la gente vamos vale primer pick recién entradito ya tengo plata en sanación ok no está nada mal voy a meterme aquí a hierro pega daño te mueres pero cómo te vas allí solo tío ahí lo llevan le he pegado a la mini diva en todo lo alto no sé tío va a morir hot normal que te hubiera salido tío si es que que coño hacéis que 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 estamos haciendo tío no lo entiendo tío van a ir por atrás vamos van a morir me ha reflejado el manguado es cosa mía no entiendo tío porque vamos a ver este encenderado ahí a hierro tío ha quitado un poquito el bot del medio pero que va tío y ahí el manguado me ha aparecido aún así lo hemos rescatado creo la partida ahí eh pero no 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 sí 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 no lo sé necesito otro zoom ya vale si ando un poco yo voy a ir a por yo voy a ir a por alguno y lo voy a empujar me piro vamos a ver extendiendo muchísimo tío hay que tener cuidado con un sinain arriba vale mientras que mientras que peguemos manguales mientras que vayamos pegando mangualazos a la gente hay que irse un poquito atrás hay que irse atrás joder tío va a hacer un sinain va a hacer un sinain tío creo que agua está aquí está aquí ya el pelo vale vale es que van a intentar ir para arriba atrás que no sé qué estamos haciendo tío de verdad lo digo no sé qué carajo estamos haciendo o intentando hacer es que de hecho es que lo estamos haciendo como el culo tío ¿se ha caído Hawk? ¡sí señor! ¡let's gooo! que me muero no tengo tío no me duerme tío cúbreme Hawk ponte delante tío no detrás ponte delante Hawk ¿otra vez estoy hackeado? vale estamos bien eh hay que tener cuidado con sombra todo lo que sea sacar el mangual joder vaya vaya a nadie chaval vaya a nadie me ha tirado esa ulti ahí no vale para nada está arriba la Zarya está sola tío mejor no se muere porque es demasiado gordo y no se cae por ahí Hawk One ¿le he dado? no le he dado tío subo ya rápido joder estamos ahora haciendo el tarugo tío tiene ulti eh Ren tiene ulti Ren tiene ulti lo veo claro atrás podemos eh ojo Z9 what the fuck han hecho un Z9 he entrado y hemos podido defender un poquito la partida así que bueno espero que os haya gustado nos vamos a la siguiente hemos hecho ahí una buena una buena defensa se la ha sacado un Bastion no se que hacíamos ahí con un Bastion ahí un poco troll pero bueno vamos a la siguiente partida vamos a ver si not bad lejos para Mangual pero bueno ya tenemos ahí dos que están troleando un poco ya la han hecho Pupa no entiendo nada la D.Va muere la D.Va muere la D.Va muere claro que sí no que mal tío lo he hecho que coño pasa carajo a ver si ayudan un poquito que estos dos no lo hacemos la ha liado ahí ese si me dotan más los dos heal no muero nada tío esa nade nada tengo la ulti buen res la escuinable buen buen vayas ultis aquí tu muertísimo tu muertísimo tío Tenemos ahí la fara, esa, pero si se mete ahí abajo, es mía. Atrás, 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 gente, que nos está yendo la olla, ¿eh? Main, 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 merci, perdón. Merci, perdón. Esta Zarya muere ya. Estaba defendiendo mucho, tío. Y el satra, loco. No tengo heal, tío. Hay que ir satra, joder. Aquí no se defiende esto, tío. Tiene ya ulti. Vale, esa ulti muy mal tirada, pero bastante bien. No veo un carajo, pero bueno. Estamos por lo menos defendiendo algo relativamente bien. Y eliminaciones, ¿eh? Tengo oro con Brigitte, que Brigitte últimamente está en la shit. Vale, él le tiran una nade. ¿Alguien está atrás? Hay que ir a por el mono hierro. ¿Ayudáis aquí? Hemos perdido el primer punto. Bueno, ese bot... No, 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 que va. Ese bot no va a salvar la partida. Ese bot no va a salvar la partida. Nada, hay que irse al segundo punto. Es que, tío, que yo tenga 11 eliminaciones... Nada, hay que irse atrás. Es que constantemente el Genji está overextendiendo, tío. Tienen 3 minutos para cargar ulti y entrar, tío. Vale, es que, tío... Estoy a uno, literal. Pero, tío, ayudarme. Joder, tío. Mercy, dame un poquito de cura, tío. Si ve que estoy a uno... Cúrame al ir el bit. He tirado la ulti para nada, casi. Pero bueno, yo espero que me dé tiempo a cargar otra. Han entrado por los laterales, tío. No veo. No puedo subir por aquí, tío. Los Bob antes nos decían... Ya sabes lo que va a tomar y esas cosas, ¿no? Quírate de aquí, Dalko. Me ha dado un poquito de curitas a Bob. Tiene que morir, ¿eh? Voy a ver extender aquí a Hierro. Punto. Vale, me viene bien que me venga el tanque. Porque el Mangual... Lo fallo poco, relativamente poco. Pero bueno, estaba claro que estaban esperando ultis, ¿eh? Bueno, la partida no se va a poder... No se va a poder hacer mucho más. Tengo 3. Tengo 3 medallas. Alguien tiene que ayudar, tío. ¿Podemos todavía? Sí, ¿eh? Quizás sí podemos, ¿eh? Sí se puede todavía. Sí, sí. Me da tiempo a cargar otra. La tiro ya. Oh, qué mal, tío. Se pira. ¿Me muero? No, no, no. Esto no se puede ganar, ¿eh? Es imposible. Sería un milagro, tío. No. Me cago en mi vida. Uf, mucho daño, tío. Pero bueno, voy a cubrir al bot. Qué va, tío. GG. No ha estado mal, tío. Ha sido imposible defender eso, tío. Ha sido imposible defender eso, tío. Necesitamos ahí una... Bueno, estamos jugando mejor, tío. Han hecho bastante mejor este punto de nosotros, tío. Está claro. No estamos haciendo focus... No estamos haciendo focus... Y no... Imposible. GG. Bueno, la gente, voy a dejarlo por aquí porque tampoco puedo sacar nada mucho mejor. Tengo plata en eliminaciones, plata en eliminaciones en asesinato en objetivo, plata en tiempo en objetivo siendo un healer y plata en sanación. Ahora mismo Brigitte está bastante pocha. Así que bueno, espero que os haya gustado la partida. Las partidas, mejor dicho. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.